Bueno, nuevamente, buenas noches y bienvenidos al equipo docentes que se encuentra acompañándonos hoy, desde también el apoyo de la asistencia académica del programa de la licenciatura y también los estudiantes que hoy inician o al tener su primer encuentro de coordinación y de inducción de la coordinación del programa. Así mismo, también agradezco la participación de nuestra profesional de bienestar, Shirley, que nos va a acompañar también en este ejercicio de inducción. Entonces, pues, atendiendo a este y a la puntualidad del evento, pues, voy a permitirme compartir pantalla, pues, para compartirles un poco parte de lo que vamos a conversar hoy en este espacio. Y a Dice Anual, también, pues, antes de iniciar formalmente con nuestra agenda de hoy, pues, también pedir la colaboración desde Bienestar para, pues, que podamos encomendar este espacio de oración, en este espacio de encuentro, perdón, con una oración y que podamos iniciar, pues, de la mejor manera y aprovechar este diálogo y poder aclarar inquietudes y que conozcan un poco más a detalle ciertas cosas y aspectos importantes del programa antes de iniciar sus clases formalmente. Entonces, invitar a Shirley. Shirley, si nos puedes ayudar con la oración. Muchas gracias. Sí, señora. Muy buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien, por favor? ¿Me confirman? Sí, sí, escuchamos. Bueno, entonces, primero que todo, desde el área de bienestar, les doy la bienvenida a cada uno de ustedes, estudiantes, en esta nueva etapa de aprendizaje y crecimiento. Nuestro compromiso es brindarles ese apoyo necesario para su experiencia académica, que sea muy enriquecedora y satisfactoria para cada uno de sus procesos. También estamos aquí para acompañarles, ofrecerles los recursos y que contribuya desde el bienestar, la parte integral y deseándoles mucho éxito en cada uno de sus recorridos de esta carrera universitaria. Entonces, vamos a dar inicio a esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, en estos momentos de inicio y de encuentro, te pedimos que bendigas nuestros nuevos estudiantes de licenciatura de Uniminuto. Llega a cada uno de sus corazones con alegría, entusiasmo, conocimiento que van a adquirir cada uno de ellos por la experiencia que van a vivir. Guíales en su camino académico y personal y permíteles encontrar en su comunidad un espacio de crecimiento y de amistad. Que se los guíes por cada uno de esos caminos, con el apoyo de nuestro equipo de docentes, con el apoyo de la coordinación también. Que seas tú quien nos acompañe con tu amor y con el apoyo a cada uno de los que estamos acá reunidos y nuestras familias. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga su Señor su voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos de nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos y nuevamente le doy la bienvenida. Y que aprovechen esta oportunidad por parte de acá de la coordinación de licenciatura para que puedan arrendar un poco más del programa. Muchas gracias, coordinadores. Muchas gracias a todos. Está el micrófono cerrado, coordinador. Vale, gracias. Que pues agradeciendo específicamente pues todo el apoyo, darle pues las gracias a Chile por acompañarnos en este proceso de invitación convocatoria a cada uno de ustedes. Y efectivamente hoy en esta apertura y oración pues a esta bienvenida. Entendiendo que dentro de la misma línea y todo lo que para nosotros ha sido este sueño de nuestro padre fundador, el padre Rafael García Guerreros, pues quiero hacer lectura de esta frase que también nos ha identificado dentro de lo que es nuestra universidad, corporación universitaria Minuto de Dios y precisamente como parte de esos sueños. Y esa frase también que es el lema que quizás ustedes van a escuchar de manera permanente en colaboradores, en docentes y en todo este equipo administrativo que conforma nuestra corporación universitaria. Y es este objetivo que es servir y por ese mismo ejercicio de servir y parte de esos sueños del padre fundador, hoy queremos ofrecer y como él lo menciona, ¿no? Un país, al país, una universidad donde se formen los nuevos hombres de Colombia, los que están preparados para enrumbar al país por las causas de honradez, progreso y de trabajo el que necesiten. Entonces ustedes son una comunidad muy especial de estudiantes que ingresan hoy a partir de este ejercicio y a lo largo de estos días que han venido, han sido invitados para ciertas actividades desde las inducciones del programa. Y sé que también a lo largo de las actividades que muy, muy seguramente en cada uno de los semestres van a ir incorporando a cada una de las estrategias, tanto de MAE y de cada una de las áreas que vamos a tocar hoy y que tenemos una representación de profesores del programa en cada uno de los componentes. Hoy precisamente pues queremos darles la bienvenida, digamos de manera muy particular el programa, entendiendo que mañana tenemos una bienvenida general y que van a conocer cada una de las áreas, también invitarlos a que nos acompañen el día de mañana al evento donde todos los estudiantes de cuatrimestrales se juntan en este espacio, en cada uno de los programas. Entonces pues nada, la idea es que hoy podamos hablar un poco del programa, que conozcan cada uno de los docentes, vamos a tener la oportunidad de verlos a lo largo de los semestres, pero bueno, que este sea un espacio para que podamos presentarnos en medio de las bondades que nos ofrece la virtualidad y también en lo que van a poder vivir a lo largo de la carrera, la formación a distancia y parte de lo que conocen cuando hicieron su proceso de descripción y que hoy ya es una realidad. Se van a ir sumando más estudiantes, muy seguramente por temas laborales no alcanzarán a llegar todos y muy seguramente por algunos temas financieros seguirán todavía de acuerdo al calendario financiero, pues pagando los estudiantes y llegaremos viendo que el grupo y estaremos observando que el grupo va a seguir creciendo en esa medida y ustedes hacen parte de esos cohortes que vienen a lo largo de estos años fortaleciendo el programa y ustedes hoy hacen parte importante de este programa y por esa razón pues queremos presentar dentro de esta estructura, de este ejercicio de hoy un poco este equipo desde lo administrativo y lo académico y cada uno qué funciones cumplimos dentro de este ejercicio para que ustedes sepan dónde ubicarse, con quién ubicarse. Y pues la idea es que voy a presentar rápidamente y la idea es darle paso a cada uno de los profesores que hoy se encuentran con nosotros conectados, sabemos que hay, que quizás no todos están porque sabemos que tenemos docentes que hoy en este momento están en clase y pues no nos van a poder acompañar, pero lo vamos a tener a lo largo de los diferentes espacios académicos y encuentran los cursos que ustedes van a ver. Me presento, en mi parte soy Angélica Noemí Rangel Pico, soy la coordinadora del programa de licenciatura. Aquí encuentran mi correo, digamos, institucional, corporativo, pero tengan en cuenta que también tenemos un correo institucional. En un momento hablaremos un poco de la ruta sugerida a la hora de pensar en el tema de la comunicación y siempre escalarla pues a los niveles que se esperan en todas las instancias, pero pues de mi parte toda la disposición y colaboración para estar atento en lo administrativo, también los apoyos académicos y en la gestión, que netamente sabemos que tiene este rol desde lo administrativo y desde la coordinación. Ser un punto, un ancla para poder alumbrar procesos, para coordinar procesos, para que sus sueños, las propuestas y las ideas también de los estudiantes y los docentes se hagan realidad. Y que finalmente todos, todos sumemos a la formación, no solamente en el campo académico o no solo en lo cognitivo, sino también desde el humano, que es algo que nos diferencia como universidad al resto de las universidades del país. Y presento también a nuestra asistente académico, Talia Marcela Mendoza Sánchez, quien estará muy presta también a acompañar cada uno de los momentos, solicitudes, y requerimientos para poder abordarlas, siendo pues los conductos, los apoyos. Allí estaremos pendientes. Este es el correo de la licenciatura. Les pido, por favor, que tomen nota de él. Importante, a partir de este momento, toda comunicación que se haga, por favor, lo agradecemos que se haga por los canales, digamos, puntuales. Ya hablaremos un poco de los canales de comunicación que tenemos o que tiene nuestra universidad y por donde ustedes pueden comunicarse. Aparte de los momentos presidenciales, porque pues en estos encuentros en la sede, que también pues van a conocer de cerca, pues van a poder acceder a esta información a los canales de comunicación. Este es el equipo docente. Van a encontrar, le daremos la oportunidad a los profesores quienes están aquí que se presenten y nos cuenten un poquito parte de esas funciones y esos roles y les den la bienvenida a cada uno de los que participamos hoy en esta inducción. El profesor Oscar Jessy Hernández Lago, la profesora Kate Galofre Barros, la profesora Diana Yamile Parada, la profesora Ángela María Pinzón, la profesora Diana Marcela Ordóñez, el profesor José Vicente Portilla y el profesor Pablo Gerard Lara Calderón. Dentro del programa, pues hay unas funciones. Está la consejería, que en este caso pues está acompañada por el profesor Oscar Jessy Hernández Lagos, la profesora Kate Galofre Barros, ya los escucharemos también. Voy a pasar rápidamente simplemente las fotografías y un poco los roles para darle paso a los profes que tenemos aquí y que nos cuenten los dos de ellos pues un poco este ejercicio de lo que se ha venido haciendo a lo largo de estos años. Investigadores del programa, José, el profesor José Vicente Portilla, como investigador, se encarga toda la parte de la investigación formativa y el profesor Pablo Gerard Lara Calderón, quien acompaña todo el proceso de la investigación situada y el apoyo también desde los semilleros o grupos de estudio. El equipo de prácticas, ustedes van a escuchar las prácticas, van a verlo a lo largo de los cursos y también les hablaremos. Hay unas líderes de prácticas que nos acompañan desde los diferentes tipos de prácticas que van a poder acceder, la profesora Kate y la profesora Diana Marcela Ordóñez. En el equipo de opción de grado, pues es un equipo robusto porque entendemos que tenemos varias opciones de grado. Dentro de ellas, esto también acompañamos parte también de los docentes y de alguna manera abonamos a todo este ejercicio de las diferentes opciones de grado, que también habrá unos espacios muy particulares donde serán acompañados y orientados en cada una de las opciones que ustedes van a poder acceder y poder esto tomar para tener como requisito y poder lograr ese anhelado título de pregrado que ustedes requieren para su desempeño profesional. Desde la responsabilidad social, también estamos apostando. Hay una serie de ejercicios que se están trabajando muy alineados al modelo institucional y ese impacto que hace Uniminuto y cómo lo viven cada uno de los sectores del país y de la región, efectivamente. Desde el campo de graduados tenemos también un apoyo específico en las estrategias, que son estrategias a nivel de rectoría en el tema de graduados, pero se alinean a lo que cada programa se hace. O se desarrolla desde internacionalización. Tenemos ahí una profesora que nos está acompañando también, liderando. Todos hacemos parte de estos equipos, pero pues hay como un líder allí que, digamos, nos ayuda a visibilizar cada una de estas áreas. El líder de Saber Pro es importante. Ahí tenemos al profesor Oscar, que ustedes saben, como estudiantes, tiene un reto antes de graduarse y es lograr tener muy buenos resultados e irse preparando. Es un ejercicio que no se aplica solo en el momento de graduarse. Es un ejercicio que progresivo se hace. Hay una ruta, ya tendremos la posibilidad de conocerlo. La universidad trabaja a nivel sistema y a nivel de rectoría en mejorar todos estos resultados, que depende de lo que ustedes aprenden, de la disposición, de los mejores resultados en competencias y toda la actitud que pongamos, tanto con actitudinal como aptitudinal. Desde Inversión Social, la posibilidad de acceder a estas opciones también del trabajo desde campo, pero desde el campo social, allí la tenemos también. Y voy a permitirme, pues, de tener un momento en la presentación y dejar de compartir de manera que, pues, invite a los profesores, quienes se encuentran hoy acá, que puedan compartir la pantalla y vernos, escucharlos de parte de ellos. Un poco así en términos generales lo que les quise contar. Ya entraremos en detalle con cada una de las áreas, pero sí veo aquí a Diana, a Thalía, también desde la asistencia académica, a Kate. Entonces, quienes me puedan ayudar, tenemos aquí 12 conectados. A ver qué más profes podemos ver. Kate, te escuchamos. Hola, Cordi, hola a todos, buenas noches. Bueno, como lo mencioné ahorita en el chat, estoy en la sede, entonces, a ver si me pierde la señal, pero bueno, me presento nuevamente. Mi nombre es Edgar López Barros. Como ya lo mencioné, la consejería es, ese apoyo que ustedes van a tener durante toda la carrera, si se les presenta algún tipo de dificultad para acceder a la matrícula, con algún docente, en fin, ya se van a empacar un poco más sobre este tema. Y también soy la líder de prácticas profesionales. Ustedes, cuando lleguen a octavo cuatrimestre, deben realizar una práctica profesional, pero antes de eso hay una ruta que deben seguir para poder acceder a esa práctica. En ese orden de ideas, tanto la profe Diana Ordoño como yo, pues nos vamos a estar guiando, asesorando todo el tiempo para que ustedes realicen ese proceso de práctica profesional que está certificada como experiencia laboral, para que lo tengan presente, para su hoja de vida es muy importante realizar ese proceso de práctica. También, como lo mencionó la Corte, pues hago, soy la líder de inmersión, porque alguno cuando ya tenga ciertos cuatrimestres ya cruzados y se quiere ir de intercambio, por decirlo de alguna manera, a zonas vulnerables de Colombia para hacer como una labor social, ahí lo pueden hacer. Y bueno, durante todo su transcurrir en la universidad se van a dar cuenta que hay muchos programas, hay muchos procesos que les van a servir sin duda para su futuro. Ya hablando un poco en cuanto a mi formación, pues yo soy normalista superior, soy licenciada en Humanidades en Lengua Castellana, mi formación es en Humanidades, también soy magíster en la gestión de la tecnología educativa y actualmente estoy cruzando un doctorado en Educación. Bienvenidísimos, un minuto les abre las puertas, es una... tratamos... Bienvenidos y nos alegra mucho de tenerlos acá en la comunidad. Bueno, muchas gracias Kate por esa presentación y bueno, ya tendremos la posibilidad de verla en clase, de escucharla, de que nos cuente sus experiencias desde práctica y lo importante y valioso en el campo de la inmersión social, el apoyo gigante desde la consejería también. Entonces, pues bueno, tendremos ya ese espacio de ir poco a poco ingresando, conociendo un poco más el mundo desde la universidad y cada una de las áreas que tiene un minuto. Diana, te escuchamos. Adelante, Dianita. Gracias. Hola, muy buenas noches. ¿Me escuchas? Sí, señora, te escuchamos. Bueno, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a todos a esta familia uniminuto. Pues felicitarles por escoger este proyecto para sus vidas, la Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Pues nos vamos a encontrar en el camino, en las asignaturas disciplinares de la Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Mi nombre es Diana Yamile Parada, como lo mencionó la Coordinadora Angélica. Yo soy bióloga de profesión, tengo una maestría en Ciencias y Tecnologías Ambientales y actualmente estoy cursando un doctorado en Educación también. Nos vamos a encontrar, pues como les decía, en todas las asignaturas disciplinares, en algunos procesos académicos, en el desarrollo de su formación. Nuevamente, pues reiterarles la bienvenida, el acompañamiento, la disposición de parte de todo el equipo. Felicitarles nuevamente por este proyecto de vida, una decisión muy importante. El hecho de tomar la carrera de la Licenciatura en Educación Ambiental y en Ciencias Naturales como su formación profesional. Digamos que como docentes tenemos mucho que aportarle a la sociedad y qué bueno que sean parte de este equipo. Entonces, felicitarlos. Cualquier cosa, pues estoy atenta y a toda disposición para lo que necesiten y requieran. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Diana, por la presentación. Bueno, como ustedes saben, pues poco a poco también irán conociendo todo el ejercicio desde la biología, desde el aporte que Diana también nos hace desde su formación también como docente y toda la experticia que tiene desde lo administrativo y lo académico nos va, estoy atenta y segura que nos va a seguir aportando a todo este proceso de crecimiento cada uno de los aportes de los docentes. Muchas gracias, Dianita. Veo también a Thalía, veo también aquí al profesor José Vicente. Quien quiera iniciar, adelante, micrófono y cámara activa para que nos podamos ver. Muchas gracias. Gracias. Thalía, ¿nos escuchas, profe José Vicente? Ok, mi profe, ya nos... Bueno, ok. Muy buenas noches, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Para todas, me complace muchísimo estar aquí en este instante tan importante para nuestro programa, tan importante para cada uno de nuestros futuros licenciados. Mi nombre es José Vicente Portilla Martínez. Bueno, hago parte de esta gran familia Uniminuto, con mucho orgullo y de verdad con el mayor deseo de aportar cada semestre, en cada periodo académico y para cada persona lo mejor de sí. Soy una persona identificada, muy identificada con el programa. De hecho, pues, soy licenciado en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Ese es mi perfil. Y por allí, pues, bueno, hemos podido recibir las bendiciones de Dios en la formación académica que he podido desarrollar. Soy magíster en Gestión de la Informática para la Educación y actualmente curso un doctorado en Ciencias Humanas. Así que, pues, bueno, seguimos en esta senda de formación para poderles ofrecer a nuestros estudiantes lo mejor. Quiero contarles, además, que, pues, estoy normalmente encargado también de apoyar, de aportar a las asignaturas del área disciplinar de la carrera y por allí también soy profesor encargado, pues, que apoya mejor el equipo que hace acompañamiento al semillero de investigación de nuestro programa. Nuestro programa se identifica con este semillero plenamente y allí está lo que es la denominación de sinapsis para poderles ofrecer a ustedes lo mejor en nuestros ejercicios de formación para la investigación. Entonces, allí estamos desarrollando nuestra labor. Igual, quiero comentarles que desde la investigación también soy la persona que apoya, que orienta, que acompaña los procesos relacionados con las opciones de grado que tenemos particularmente en Bucaramanga. Decirles que Uniminuto ofrece en el sistema, es decir, a nivel nacional, siete opciones de grado, siete posibilidades para que cada uno de nuestros estudiantes pueda seleccionar aquella que mejor le favorezca para que pueda graduarse. Pero en Bucaramanga normalmente ofertamos cinco opciones de grado que, pues, tienen gran importancia porque de cada una de ellas, pues, nuestros estudiantes obtienen la mejor formación para poder, digamos que cristalizar ese proceso de formación o ese proceso o ese sueño programado algún día que es el de ser licenciados. Entonces, por allí estaremos dispuestos para poderles apoyar, para poderles orientar en todos estos procesos, en todo lo que a nuestro alcance esté, en tema de orientación, incluso en temas, en procesos administrativos y académicos, de tal manera que podemos ofrecer con gran orgullo nuestra voluntad de servirles, nuestra voluntad de acompañarles. Y, por supuesto, este es el preciso momento para desearles los mayores éxitos y bendiciones. Bienvenidos a nuestro programa y bienvenidos a Uniminuto. Gracias, coordinadora. Muchas gracias, profe. Muy amable por la presentación. Sí, efectivamente, los iremos conociendo cada uno y los intereses en su opción de grado. Ustedes hacen parte muy importante de toda esta ruta de acompañamiento a los estudiantes cuando ya se van formando semestre a semestre y van decidiendo qué opción con la que se siente más identificado en cada una de ellas y, pues, que finalmente se convierte en un requisito, así como el ejercicio de práctica y cursar a lo largo de toda esa ruta académica, esa formación que se espera para que el estudiante hoy y más adelante siendo profesional, pues, impacte en el sector donde esté. Entonces, muchas gracias. Estaremos ahí en constante comunicación también con los estudiantes interesados en los procesos de formación, en los diferentes espacios, a través del semillero sinapsis o a través de las diferentes opciones, diplomados. Bueno, ya tendremos las opciones de tesis que ya conocerán el detalle. No queremos, de pronto, abrumarlos con tanta información porque sabemos que son muchas cosas, pero sí dentro de ese paso a paso lo iremos ejecutando y será siendo escuchado por cada una de las profesores que hacen parte del programa. Entonces, mil y mil gracias, profesor José Vicente. Con mucho gusto, coordinadora, con muchísimo gusto. Estaremos ahí atentos a apoyar en todo lo que sea necesario. Muchas gracias. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, por acá, yo no sé si Thalía nos escucha. Thalía, si quieres de pronto presentarte, conversar. Hola, buenas noches. ¿Cordi, me escucha? Sí, señorita, ya te escuchamos. Sí, te escuchamos, Thalía. Se me cayó. ¿Ahora sí? Sí, aquí estás, todavía estás, todavía estás. A ver, estoy acá, acabo de llegar a mi casa. No había hablado porque venía de camino. Mucho gusto para todos los estudiantes, bienvenidos. Y mi nombre es Thalía Marcela Mendoza, soy la asistente académico del programa, junto también con, le hago apoyo también a las maestrías. Cualquier cosa que ustedes tengan, dudas o inquietudes, se pueden acercar a la sede de la carrera 27. Todos los días voy a estar ahí de lunes a sábado, excepto el martes que, pues, me tomo mi mañana libre, pues, debido a que el sábado estoy todo el día. Entonces, como ustedes ingresan el día sábado, me van a ver ahí en la oficina, cualquier duda que tengan con respecto a los estudiantes homologantes. No sé si ahorita contemos con ellos. Para el tema de sus matrículas, esta semana, pues, con la coordinadora, pues, se va a realizar la matrícula de los estudiantes nuevos, junto también con los estudiantes homologantes, que ya se encuentran pagos. Y a sus correos se les va a compartir la información de los horarios de proyección, junto también con las mallas, la mallita que nosotros contamos, punteada, para que sepan qué asignatura se les homologa y en qué, o sea, y qué asignatura tienen pendiente por ver. Cualquier duda que tengan, lo pueden realizar por medio del correo de la licenciatura, que la coordinadora, pues, ya en su momento se la compartió. Y, en toda estancia, pues, muchísimas gracias por escoger la carrera y espero que sean contentos y felices. Muchas gracias, Thalía. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Y, bueno, vamos a continuar. Gracias a los profesores también. Yo sé que tienen algunos clases y los que, pues, hoy no se pudieron presentar, precisamente porque están dentro de los espacios de clase. Y, pues, voy a compartir la información. Nuevamente voy a compartir la pantalla. La idea es poder presentarles algunos aspectos en términos generales del programa, para no abrumorarlos con tanta información y de responder una serie de preguntas que ustedes tengan. Invitarlos mañana, súper invitados al evento también de las áreas importantes que, si pueden asistir, lo hagan. Allí van a conocer también que Uniminuto no solo es un programa, sino todo un sistema. Hay unas áreas que, digamos, apoyan cada una de esas, digamos, de esa parte académica que complementa lo que ustedes viven en lo curricular, en la proyección social, en las áreas financieras, en las áreas de bienestar, en las áreas de investigación. Entonces, cada una de las áreas de los departamentos de las líneas es bueno que las identifiquen, admisiones, registro, bueno, y cada una de las partes importantes que corresponden a Uniminuto y que, pues, hacemos dentro de esta misma comunidad académica. Entonces, voy nuevamente a compartir la pantalla y continuar con la presentación. Me indican, bueno, creo que ya están viendo, ¿cierto? Nuevamente la pantalla. Sí, señora, se está observando ya. Muchas gracias. Entonces, bueno, aquí, a grosso modo, estamos un poco resumiendo lo que ya hablábamos, hablaban algunos profes, parte de estos equipos, y también, pues, contándoles que tenemos un equipo en consejería de profesores, un equipo desde prácticas, un equipo desde Saber Pro, graduados, investigación, diplomados de acción de grado, tesis de grado, semillero, bueno, todas las acciones que tiene la universidad, y que, obviamente, cada profesor, cada profesor y cada equipo que está aquí conforman los diferentes líderes de los equipos en las diferentes carreras, entendiendo que no solo existe la licenciatura desde la Ciencia Natural y Educación Ambiental, sino otros programas desde las diferentes áreas de pregrado y posgrado. Tenemos un reglamento estudiantil, es importante que lo conozcan, que lo lean, que lo interioricen. Ese reglamento estudiantil nos habla de lo que tiene que ver con el reintegro, la cancelación de los cursos, lo que tiene que ver con matrícula plena, calificaciones en escala de calificaciones, en todo lo que tiene que ver con inscripciones de asignaturas, cancelación de periodos, distinción de subsidios, becas, todo lo relacionado a pérdida académica, pérdida de periodo, retiro de la institución, es bueno que cada uno de estos capítulos les permita a ustedes ingresar, que ustedes puedan hacer ese ejercicio, puedan incorporar, puedan conocer cada uno de los aspectos que tienen el reglamento, conocer los deberes, los derechos que les corresponde como estudiantes dentro de este proceso, y puedan hacer uso del mismo, conocer la norma, tanto como les decía, deberes y derechos que nos apliquen. Yo les hablaba de conducto regular desde el comienzo, les decía, es importante que conozcan el conducto regular, siempre buscando que las normas y la convivencia, las muy buenas relaciones, las respuestas oportunas, la buena comunicación dentro del lenguaje asertivo, la información clara, precisa, todo eso hace parte del conducto regular, invitando a ustedes como estudiantes que lo hagan, y que hagamos parte de esa cultura, de ese conducto regular. Tenemos en una primera instancia, ante una situación que se presenten siempre, apreciados estudiantes, buscar siempre esa primera instancia al profesor, si por algún motivo, razón o circunstancia, el profesor no va a dar una respuesta, o por algún motivo, de alguna situación, pueden aprovechar y tener ese gran apoyo que se tiene a través del profesor de consejería, el profesor de Maye, de todo este modelo de atención integral al estudiante, porque es integral, ya les hablaré un poco del tema de lo integral que corresponde a todo el modelo, y qué aspecto recoge también desde la integralidad del ser humano. Entonces encontrarán al profesor de Maye como un punto también ancla, un apoyo a la hora de la comunicación. Asimismo, el coordinador del programa, desde mi apurte, desde la asistencia académica, también estamos para servir en esas instancias dentro del conducto regular. Posteriormente llegaría la coordinación académica, la directora académica, a través de las vicerrectorías académicas, y el mismo rector de nuestra sede, Rectoría Santanderes. Pero siempre invitarlos a que cumplamos con ese conducto regular y pues ayudemos a que a que los procesos se hagan más sencillos, a que sean mucho más efectivos, y que podamos dar respuesta oportuna, de manera asertiva, y que esté siempre dentro de esos canales de comunicación de manera asertiva. Reglamento, como les decía, está orientado a los deberes y a los derechos, ¿no? El hecho que ustedes tienen como estudiantes, el derecho de participar a todas las actividades académicas de bienestar culturales, sociales, desde la integralidad del estudiante, ¿no? Entendiendo que el estudiante es nuestro foco principal de atención, ¿no? Asimismo, el hecho de poder cursar el programa en su totalidad, conociendo efectivamente el reglamento, entendiendo que todo eso está publicado, entendiendo que los calendarios, todo está a través de las redes y a través de las comunicaciones que se les está entregando a ustedes, los derechos, conocer al inicio y al final de cada periodo, como les decía, ese, digamos, ese calendario financiero, ese calendario académico, es visible para ustedes, así como el tema de horarios, es visible, recordando siempre que la matrícula para el caso de los estudiantes de primer semestre, como ustedes, la hacemos nosotros, ¿no? Y entendiendo que ya posterior a ese ejercicio de ruta, que es lo que les decía Talía, a ustedes se les va a compartir esa ruta sugerida con ese horario de asignación de los cursos de primer semestre y efectivamente aquellos que tienen la condición de estudiantes por homologación por diversas razones que nos permite el reglamento y que, digamos, puede el estudiante que viene de otra institución o que llega a hacer la solicitud de homologación, pues, que se estudie el caso, se admite, se revisa, se valide, pues, que también conozca su ruta sugería que le falta dentro de sus cuatrimestres para cumplir exitosamente su resultado académico y lograr graduarse. Entonces, allí la posibilidad que ustedes conozcan cuando hablamos de traslado, transferencia, reintegro, acuerdo, y todo lo establecido en el reglamento. Entendiendo que la educación es un derecho, ¿cierto? Y es la posibilidad de que ustedes accedan a una formación que les permite mejorar su calidad de vida. Asimismo, también Uniminuto como tal debe garantizarle dentro de su proyecto educativo institucional, dentro de su PI, un proyecto de vida que impacte a ustedes y su familia definitivamente. También hay derechos, pero también los deberes. Los deberes están orientados a ese compromiso que tienen ustedes como parte importante de esta comunidad académica y de esa manera poder participar, aprovechar, pero también tienen el deber de responsabilizarse y aprender, entregar lo mejor que ustedes tienen para alcanzar esos objetivos a través de las diferentes estrategias evaluativas, matrices, resultados de aprendizaje, acuerdos pedagógicos. Bueno, todos estos conceptos que yo les voy a ir diciendo los van a ir viendo, digamos, vivencialmente en sus actividades, en sus clases, en su momento de encuentro con el docente. en sus tutorías de encuentro y evidentemente en el compromiso que ustedes tienen de cumplir, de hacer las actividades, de ingresar al aula, de apoyarse con el material que está allí, de llegar previamente preparados y haber estudiado entendiendo que es parte de nuestro compromiso hacer esas lecturas para llegar y encontrar puntos de encuentro, para hacer debates, análisis a través de las diferentes pedagogías y metodologías activas que se tienen, cómo podemos llevar ese conocimiento al contexto de la realidad. Desde la expertisa, sabiendo que tenemos una comunidad de estudiantes que trabajan, sabemos que muchos de ustedes ya ejercen la docencia o quizás en otros casos están formándose para hacerlo. Entonces, entendiendo ese contexto y esa, digamos, multiculturalidad, también hay deberes como poder cumplir, presentarse, hacer asistencia, importante el tema de la asistencia. También se tiene pérdida académica cuando el estudiante y no asiste a las clases cuando no se hace una justificación, cuando no se registra las justificaciones, entendiendo, por eso es tan importante que el reglamento sea leído, entendiendo que hay justificaciones y hay ausencias justificadas y justificadas, entendiendo que eso no te exime la responsabilidad de cumplir con las entregas, entendiendo que hay un acuerdo pedagógico de tiempos, entregas y actividades dentro de las semanas, entendiendo que tenemos un semestre de 16 semanas, un cuatrimestre, perdón, de semanas y que eso corresponde momento 1, momento 2 o materia de todo el momento, es decir, a lo largo de las semanas que cubre el cuatrimestre. Les hablaba hace un rato del modelo de atención integral, May, al estudiante, es un modelo bien interesante que funciona en todo el sistema en el minuto, es decir, funciona aquí, pero también funciona en cualquier lugar donde hay sede y existe en el minuto en el país. A lo largo de este modelo se ha visto de manera exitosa todo lo que el estudiante de manera integral ha necesitado. Hablamos de las asesorías por psicología, de los acompañamientos al curso de técnica de estudio, el curso de norma APA, cómo estudiar de manera asertiva, adecuada, desde el acompañamiento con ese profesor allí muy puntual, ese profesor cercano, consejero, que también conoce muy bien el sistema desde el momento de las asesorías académicas si se requiere, desde el acompañamiento de psicología, de talleres de refuerzo, nivelación, orientación financiera por temas económicos. Tenemos una cooperativa que no es de Uniminuto, no es de la corporación, pero es un aliado que trabaja de la mano. Sí, Uniminuto tiene una serie de, digamos, instituciones Uniminuto como tal, es una gran empresa, pero que alberga muchos espacios. Por un lado está la corporación, están los colegios, está la industria Uniminuto, está también todo ese apoyo financiero que funciona a través de esas cooperativas que también nos prestan un apoyo porque nos permiten de manera pertinente y de manera adecuada la posibilidad de estudiar a un bajo costo, poder financiarnos nuestros estudios y finalmente, pues graduarnos aportando a la calidad de vida nuestra y de nuestras familias. Asimismo, la posibilidad de solicitar la cita, tenemos un correo electrónico de bienestar, a través de los conductores regulares, también está el consejero y también están como las personas que nos apoyan desde el área de MAIE y también desde bienestar. Calendario académico cuatrimestral, este está publicado, así mismo se les va a socializar el calendario, la ruta sugerida y el horario para que ustedes lo tengan ya como la visibilidad de sus aulas, es decir, ya los profesores están en su ejercicio de alistamiento, de organización para comenzar con todas las, digamos, con todo el proceso. Estimamos hacer ese ejercicio de matrículas y de asignación de estos cursos el día de mañana que ustedes puedan acceder prontamente, pues inmediatamente tengamos el cargue de la información y que ustedes puedan visualizar sus aulas. ¿Para qué? Para que pues estemos súper dispuestos, atentos para el inicio de ese periodo académico que va desde el 28 hasta el 17 de diciembre, entendiendo que es un el tercer cuatrimestre del año, que hay unos momentos como les decía que ustedes ven aquí claramente en el calendario, el primer momento que va desde el 28 de este mes hasta el 22 del mes 10 en el primer momento, en el segundo momento va al 23 del mes 10 hasta el 17 del mes 2. ¿Qué significa? Que probablemente dentro del horario, dentro de la ruta académica tendrán materias de todo el momento, o sea, va desde el 28 hasta diciembre, pero también tendrán materias dentro del momento 1 y momento 2, que es lo que se llama RT1, RT2. Entonces, en el horario ustedes van a ver muy definido esa parte, los tiempos, los horarios de clase en cada uno de los momentos. Entonces, es parte de, cuando tengan dudas, inquietudes, también no duden en preguntarlas, allí estaremos para ayudar a solucionarlo, pero un poco ir entendiendo cómo funciona este calendario académico. Evidentemente, también hay un calendario financiero que también está compartido a través de la plataforma y a través de nuestra rectoría Santanderes. a través de las inducciones de aulas virtuales, también, ustedes van a tener esa posibilidad de acceder, tienen ustedes ya, por ser estudiantes Uniminuto, su correo uniminuto.edu.co, que les va a permitir acceder a muchas partes del proceso del sistema. Les va a permitir acceder a su génesis, donde carga toda la información de notas, donde ustedes hacen las solicitudes académicas y ciertos procedimientos desde el estudiante donde ustedes se postulan a grado cuando llegue el momento ya de graduarse, y entre otras cosas, ¿no? Damos solicitudes que ustedes requieran, certificados, solicitudes de pronto de media matrícula, solicitudes específicas por situaciones particulares, también se hacen a través de esta plataforma y con el correo acceden al aula, acceden a génesis y acceden a su correo institucional y una plataforma que nosotros manejamos que se llama Teams, a través de Teams, que es del Office 365, pero ese paquete que nos ofrece el Office 365, van a poder acceder a comunicación con sus profesores, sus docentes, sus coordinaciones a través de Teams, entonces ahí van a poder comunicarse con todo el equipo a través de los correos electrónicos y adicionalmente pues van a encontrar con esa presencialidad allí en la sede de la carrera 27. Van a encontrar unas fechas importantes que les tengan súper claras todo lo que tiene que ver con apertura para estudiantes nuevos que ya pues está surgiendo su efecto y su tiempo, descuento de pronto pago, matrícula ordinaria, extraordinaria, extemporánea, transferencias, por ejemplo, que si ustedes por algún motivo por temas laborales o de vida decidieron cambiar o se fueron a otra ciudad, por ejemplo, Bogotá, allí tenemos una carrera también que funciona ya con sede propia, un programa con la misma estructura curricular, entonces, les da la posibilidad de cambiar mientras los programas tengan, digamos, esos registros en las ciudades, esa es una ventaja que se tiene, por lo menos este programa la tiene. Las homologaciones que aplica para los estudiantes que solicitan la homologación de algunos cursos, eso se revisa, se valida, pues atendiendo a las mallas de homologación y a los criterios ya establecidos. Descripciones de curso, cancelación de cursos de 16 semanas o de 8 semanas, importante, si están fuera de los tiempos, el sistema no nos va a permitir dejar cancelar, entonces, si ustedes, cuando consideren, siempre revisen los calendarios, porque esto no funciona solo, nosotros no somos solo Santander, somos todo un sistema y en esa misma medida todo funciona desde un solo proceso, entonces, si estamos fuera de los tiempos, pues efectivamente no nos van a validar esas aceptaciones de cancelación, entonces, muy importante. Cancelación de periodo académico, también lo, en caso de que llegase a ustedes a situaciones como estas, pues la universidad lo contempla y les da la posibilidad, obviamente, entendiendo el tema de costos, eso financieramente se mira, si el estudiante lo hace dentro de unos tiempos, hay unas devoluciones parciales, entonces, es importante la motivación esa que ustedes terminen su formación, así como hoy tomaron la decisión de iniciar, estaremos motivándolos de manera permanente para que logren finalizar siendo licenciados en el perfil en esta carrera tan hermosa que es la licenciatura. Asimismo, estaremos invitándolos porque tenemos programada para la semana que viene unas webinars que son como unos espacios de actualización virtuales donde invitamos a unos expertos que nos hablen desde las ciencias naturales, ¿para qué? Para que vayamos cualificando nuestro proceso de formación como licenciados desde una mirada internacional, desde la didáctica, desde la ciencia, desde la pedagogía, entonces, estaremos invitándolos de manera virtual a través de sus correos y a través de las plataformas y la comunicación para que por favor nos acompañen en estos espacios de actualización. Evaluación de estudiantes al profesor que es una franja importante, invitamos a que lo hagan ustedes también en los tiempos y que se evalúe al docente, eso nos va a permitir mejorar, cualificar procesos, revisarnos internamente, seguir mejorando y las pruebas saber pro, como les mencionaba que eso pues está alineado más al calendario del ICFES. Ahora en otras fechas que ustedes ven aquí tienen que ver con la franja de evaluaciones de las 16 semanas, aplica para cursos que son de todo el semestre, pero también tenemos cursos de primer momento o cursos de segundo momento. Entonces, para que eso lo tengan súper claro, no me voy a detener a mencionarlas, pero sí entendemos que hay un primer parcial, un segundo parcial y una nota final. Hay unas notas de subida en plataforma, pero hay una nota de registro en Génesis, que es la plataforma donde se finaliza, donde se definiquita y se deja cargada a los resultados finales que son los que finalmente le suma a su, digamos, a su registro, a su récord académico a lo largo de cada cuatro meses. ¿Cómo está distribuido? Ustedes ya están en esta franja, periodo académico 3, que inicia formalmente entre septiembre y termina en diciembre, entendiendo que iniciamos la semana que viene y con esto pues ustedes van a cantar con tres cortes de evaluación, algunas materias tienen 16 semanas, otras 8. O sea, hemos recorrido esto y detrás de todo este ejercicio hay otros grupos que vienen caminando en cortes diferentes y van recorriendo toda esa trazabilidad que tiene el plural, entendiendo que se oferta de manera cuatrimestral. ¿Qué ventaja da? Pues que les permite terminar en menor tiempo la licenciatura, no en menor nivel, es simplemente reducir tiempos y eso hoy las universidades lo usan mucho pues atendiendo a temas, atendiendo a costos, bueno, son estrategias que todas las universidades la han venido desarrollando. Presentación del programa, denominación, licenciatura en ciencia natural y educación ambiental, ambiental, perdón, tiene un código SNIES que nos identifica una resolución, un registro calificado y una modificación del mismo, la fecha de una resolución donde nos indica cuál es el registro calificado y las actualizaciones y modificaciones dentro del plan de estudios. Una modalidad de oferta entendiendo que efectivamente el programa viene mejora permanente revisando hoy las necesidades del mundo desde la ciencia, desde la didáctica, desde la pedagogía, desde la innovación, desde la investigación, etcétera. Modalidad de la oferta a distancia, número total de crédito 144 y de admisión cuatrimestral, es decir, que recibimos estudiantes en tres momentos del año académico. El título que se les otorga, muchachos, licenciados en educación natural y educación ambiental, entonces, en ciencia natural y educación ambiental, otorgando una posibilidad enorme, que les permite trabajar desde la ciencia, la química y la física, entendiendo que las instituciones como tal, digamos, si hablamos de educación formal, ya si hablamos en otras instancias, también les va a permitir cualificarse en otros niveles, en otros campos desde la ciencia y la educación ambiental, entendiendo hoy que el mundo todo gira hacia allá, ¿cierto? A la conservación, a los objetivos de desarrollo sostenible, a la apuesta de la conservación del planeta. Entonces, el nivel de formación profesional, la duración, 10 periodos académicos, entendiendo que por año se trabajan tres, cuatro trimestres. Área de conocimiento, educación, somos de la facultad de educación y desde las ciencias de la educación. ¿Qué nos permite? Yo les hablaba hace un rato, desde la biología, la física, la química, la educación ambiental, o sea, las posibilidades son amplias desde la evaluación del proyecto, de los proyectos ambientales, desde el mundo y de la solución de conflictos desde lo ambiental, lo local, lo nacional, lo mundial. Fíjense que ustedes desde el programa van a tener la posibilidad desde lo pedagógico, o sea, mirar desde las ciencias naturales hacia el mundo, ¿no? Desde lo ambiental, desde la pedagogía, desde la ciencia, desde la ciencia y la laboratorio, desde la investigación, desde la práctica, que es un componente bien fuerte que tiene la universidad y que marca una diferencia para muchos egresados de otras universidades y es que nos reconocen en el campo también de su práctica, que lo hacen bien, se desempeñan muy bien, son creativos, son didácticos, saben de ciencias, aplican también todo el conocimiento desde su experiencia, desde esa praxeología como tal. Perfiles del aspirante, entonces dentro le encontramos que se puede desempeñar, ¿cierto? Esos interesados también se pueden, digamos, adjudicarse al programa desde la biología, de la física y la química, desde las ciencias naturales y la educación ambiental. También es importante el fortalecimiento, el ejercicio y la producción de la lectura y la escritura, del uso de las tecnologías de información y comunicación, muy importante porque esto nos va a permitir vivir de cara hoy a la realidad, al exigente mundo cambiante, hoy hablamos de la inteligencia artificial, hoy hablamos de la pedagogía, de las metodologías activas, necesitamos que estos aspirantes lleguen con esas competencias y se sigan fortaleciendo y el mundo lo exige y de esa misma manera está orientada al programa. ¿Para qué? Para que el egresado en su campo no solamente sea el docente de ciencias en una institución, tiene otras posibilidades de transformación de su entorno, entonces podemos hablar de procesos de enseñanza, procesos biológicos, químicos y físicos desde las ciencias, la biología y la epistemología de la ciencia, ¿cierto? Desde el método científico inclusive, desde sus orígenes, desde el concepto mismo y los paradigmas y la relación que hay entre la sociedad y la naturaleza, ¿no? cómo nos relacionamos, cómo interactuamos y cómo nuestro ejercicio cognitivo ayuda a transformar también, digamos, la vida y transformar nuestro pensamiento creativo, hacer, digamos, valores diferenciales en nuestro contexto laboral, en nuestro contexto académico, pensando que también desde el programa se fortalece desde la metodología, desde la realidad educativa, desde las necesidades en nuestros estudiantes de la licenciatura son estudiantes que también trabajan, entonces, el ejercicio, muchos de ellos ya se mueven en el campo de la docencia o han tenido la experiencia, eso también les ayuda mucho a nutrir ese diálogo en la docencia para traer sus experiencias a la academia y finalmente hacer transformación desde el campo donde están, desde la innovación social, un y minuto se reconoce por su alto nivel de competencia y responsabilidad social. En los ejercicios de proyección social no son ajenos, el que les hablaba de inversión social, les hablaba de proyección social, entonces, esas experiencias vividas en territorio que se hacen en las regiones que tienen una trazabilidad de años que nos identifica dentro de esos reconocimientos mundiales como universidades altamente y socialmente responsables, emprendedoras, creo que eso hace una marca muy especial en el estudiante un y minuto y más en el egresado de ciencias naturales. ¿Cuál es nuestro plan de estudio? Entonces, voy a permitirles mostrar aquí esta información, pero a ver si de pronto la podemos ver. Bueno, dentro de él, dentro de nuestro plan de estudio pues hay unos componentes, ¿sí? Ese componente básico profesional, entonces van a encontrar materias dentro, bien generales, pero que son necesarias para lograr esos requisitos, pero también les da todas las herramientas que necesita el estudiante. Habilidades digitales para el aprendizaje, entonces ahí tenemos todos estos elementos que he mencionado hace un momento y que son necesarios en la formación del licenciado en ciencias. Lectura de escritura en el contexto digital, ¿sí? Hoy hablamos, como les decía, de inteligencia, de vigilancia, de innovación, de tecnología, de desarrollo, pues bueno, de la mano de la ciencia y la tecnología tenemos que ir construyendo. Inglés 1, 2 y 3 hace parte de esa ruta de formación de inglés a través de una prueba de clasificación que ustedes van a tener que realizar para saber en qué nivel están y qué necesitan para lograr ese nivel que hoy el Ministerio de Educación nos pide a todos los licenciados, no solo el de ciencias, a todos y en todos los niveles. Hablo de pregrado, posgrados, como tal. Entonces, es una apuesta que el Ministerio de Educación también está haciendo hoy con los licenciados que van a formar finalmente otros profesionales en el futuro. En el campo específico van a encontrar materias como Fundamentos en Educación y Pedagogía. Miren que está la esencia de la didáctica y la pedagogía también inmerso, modelo pedagógico, observación educativa, teorías y diseño curricular, políticas públicas, administración y gestión. Si tú eres rector, si te estás formando como rector, bueno, aquí tienes todos los elementos. Si tú eres docente de aula, también lo tienes. Si vas a trabajar en alguna institución, en alguna entidad, también tiene los elementos que le suma desde la didáctica y la pedagogía. Ya el componente Minuto de Dios que es el que ustedes ven aquí en el centro, tiene unos aspectos que nos hacen diferentes a otras universidades. Desde el proyecto de vida, curso bien interesante, desde la cátedra Minuto de Dios que nos da ese sello propio, conocer ese sueño de nuestro padre fundador y cómo es una bonita realidad en el país, donde muchos se siguen formando en nuestra universidad. Desde el desarrollo social contemporáneo y las exigencias de la sociedad, desde el humano, desde la integralidad, desde la responsabilidad social, constitución política, ética profesional y emprendimiento. Esto es lo que hoy llamamos también habilidades blandas, eso que necesita el ser integral para desempeñar el conocimiento en su práctica, en su quehacer, en su habilidad también. El componente complementario, entonces, encontramos el aspecto de práctica, que es súper clave, ¿no? Práctica de profundización, uno, dos, la electiva, la práctica y la opción de grado. Asimismo, van a encontrar en el campo de las ciencias básicas, lo profesional, las ciencias naturales en sus líneas, desde los fundamentos, las matemáticas, organismos y procesos biológicos, física, química, didáctica, análisis químico, organismos y procesos biológicos, física, termodinámica y ondulatoria, didáctica de las ciencias, experimental, y desde el ambiental van a encontrar epistemología, educación ambiental, la ecología, que es también muy importante, la didáctica, la sostenibilidad, gestión ambiental y la lectiva. Entonces, mire que este componente hoy está marcando el reto que tenemos todos para apostarle también a la sostenibilidad y el medio ambiente, la conservación de nuestro planeta. Entonces, lo tiene. La investigación, efectivamente, los forma dentro de esa ruta de investigación propia del programa y de la rectoría, pero también lo forma desde la investigación, desde la epistemología, entendida también desde las ciencias naturales, métodos de la investigación y la investigación en el contexto de la disciplina. A nivel de la pedagogía, encontrarás, digamos, cursos como cognición y teoría del desarrollo importante de la docencia, ambientes de aprendizaje, entendiendo el ambiente desde la praxeología también, pero también entendiendo el ambiente de aprendizaje desde el uso de la tecnología y también desde los diferentes modelos y las teorías de la pedagogía en sus orígenes. La psicología educativa que tampoco puede quedarse de lado, la práctica formativa que les decía que es súper fuerte también en este ejercicio, la evaluación educativa dentro de esta ruta. A grosso modo, ya ustedes tendrán la posibilidad de ir conociendo parte, poco a poco, cada uno de los cursos y cómo cada uno de ellos ha sido pensado también para un país, para transformar y aportar. Esta es la ruta sugerida, digamos, a lo largo de cada semestre. Esta es la que también se les comparte desde el programa para que ustedes vayan haciendo aquí lista de chequeo. Ya he ido caminando en esta, en esta, voy logrando y van guardando cada una de ellas porque es la meta llegar acá y llegar de manera exitosa, graduándose de la licenciatura y desempeñándose en el campo de las ciencias también. Seguimiento a la ruta académica, importante, evitar los cruces de horarios. Sucede que lo ideal es que el estudiante cumple toda la ruta poco a poco, pero en la vida también se generan vicisitudes, situaciones difíciles, entonces siempre es importante que se entienda que hay un consecutivo y que cada semestre, que cada cuatrimestre tiene una ruta, que tiene un curso. Entonces, muchas veces suele pasar que el estudiante dice no, pero es que yo dejé de estudiar un semestre y muchas veces en el sistema y en la planimetría, la organización, muchas veces pasa que el estudiante si dejó de ver una o dos asignaturas porque no las tomó, porque ya a partir de ese segundo semestre ustedes se matriculan, es decir, ustedes son autónomamente quienes avanzan también con su proceso, la universidad les otorga todo, pero de esta manera la invitación es a que sigan al máximo esta ruta, además de que en el tiempo pertinente lo logren. Entonces, y así evitamos los cruces de horarios, lograr matricular siempre los créditos que les deja, digamos que está permitido dentro de esa inscripción y ese pago del semestre. Si ustedes van a hacer una compra de crédito, yo también puedo hacerlo. Ustedes se preguntarán, ay, si yo tengo el espacio, si tengo el tiempo, ¿puedo comprar crédito? Sí, lo pueden hacer, es un valor adicional, está dentro de los tiempos del cronograma y ustedes pueden hacer máximo hasta cuatro créditos, se pueden comprar adicionales por cada periodo académico, o sea, por cada cuatro. Recordar siempre que las solicitudes académicas se deben hacer a través de Génesis, no es que yo le mando el correo a la coordinación y allá yo espero que ella me dé respuesta. No, porque hay un sistema que lo valida, que lo reporta, que lo registra, se aprueba desde la coordinación, pero se pasa a otras áreas que deben también sumar a este proceso. Evaluación docente, como les decía, es importante hacerlo, la utilización de los recursos de la plataforma, aprovechen las plataformas, aprovechen el material que está compartido, siempre es importante llegar a la clase con la información leída, llegar a la tutoría a aclarar inquietudes entendiendo que no es una tutoría magistral, pero sí el estudiante debe tener ese compromiso de leer la información previamente, no de pronto llegar a esperar que se le valide siempre. Entonces, la invitación es que desde la pedagogía nosotros generemos los espacios de diálogo, los espacios de diferentes mecanismos, estrategias para que lo que el estudiante trae en su cabeza y las dudas que tenga las podamos, digamos, resolver y avanzar, digamos, dentro de esa sinapsis de aprendizaje en el saber, ¿no?, en lograr avanzar. Utilización de los recursos, descargar los libros digitales, las plataformas, estas aulas, Innovame, que son aulas, digamos, diseñadas ya desde el sistema, digamos, en Bogotá por un equipo interdisciplinar en su momento, atendiendo a unas matrices de resultados de aprendizaje, a una ruta, a unos resultados de evaluación, digamos, a toda una estructura pedagógica atienden estas aulas. La importante, la comunicación con los docentes, importante, por favor, eso es súper clave en estas inducciones, si yo necesito algo a la coordinación y al correo de la licenciatura, a cualquier profesor, por favor, pongan el nombre de ustedes, el programa, el semestre o el cuatrimestre y el ID, eso nos ayuda mucho, porque tenemos muchos estudiantes, entonces siempre es importante y es una invitación para todos, que nos va a permitir ahorrar tiempo, ¿no? Muchas veces el estudiante manda, que necesito que por favor me solucionen, pero bueno, y de qué cuatrimestre, de qué, de qué, de qué esto tema es, de qué ID, cuáles las, digamos, es poder dar y brindar la información adecuada. Disposición para videoconferencias, bueno, cuando se generan este tipo de espacios, invitarlos a ustedes a que de pronto aprovechen este tipo de herramientas para que se sigan cualificando, de actualización, por ejemplo. Simulacro Saber Pro, en la ruta de Saber Pro, ahí tenemos como una plataforma, toda una ruta que en el minuto ha preparado para que los estudiantes se, digamos, se preparen a sí mismo en las clases, también dentro de esas rutas se busca que los estudiantes también se nutran y también se entrenen. Entonces, habrá momentos donde ustedes en ciertos momentos, en ciertas clases, van a tener la posibilidad de trabajar desde el tema de simulacros, desde el tema de la pregunta, del tema de la discusión, desde el tipo de pregunta, atendiendo, pues, a los resultados a ver. La participación en la encuesta de autodolación también les pedimos, no es siempre, cada cierto tiempo les vamos a estar solicitando, pues, porque nos encontramos de pronto en autodolación del programa y necesitamos de escuchar de ustedes las percepciones. Eso nos ayuda, claro. En el SCORE nosotros necesitamos saber cómo nos va, qué piensan nuestros estudiantes del programa. A nivel de gestión académica, siempre consultar los apoyos. Hay un, digamos, dentro de los directorios, los canales de comunicación, las herramientas del Office 365, a través de Teams, ahí nos pueden encontrar. Solicitudes académicas siempre también se hace. Nosotros, cuando ustedes tienen alguna situación y aunque se las mencionamos aquí, también siempre empezando cuatro meses le mandamos un correo recordándoles el procedimiento y es en caso de situación de excusa médica, laboral o calamidad, se debe enviar en los tiempos previstos. Es decir, si yo sé que por algún tema me voy a incapacitar, hágalo a tiempo. Si por algún motivo se sale ese, porque no es algo que no podemos controlar, siempre hay que hacerlo a tiempo, enviar la información, enviarla a través de correspondencia.bga, ¿qué hace el área? El área revisa el tema médico, el tema de salud, ¿para qué? Para validar efectivamente la información a nivel laboral, lo valida el programa, si la coordinación también valida ese tipo de excusas. Entonces, sí es importante que se envíe en caso de tipo de excusas médicas, laborales o calamidad a través de correspondencia, porque allí debe quedar centralizada la información. Las solicitudes se deben hacer siempre, con la claridad de la información, deben definirse el periodo académico. Muchas veces el estudiante hace una solicitud y realmente no es muy clara. Entonces, es importante que debe hacer para que, digamos, se debe hacer a tiempo y clara para que se pueda responder también de manera rápida y se dé solución de manera efectiva a lo que usted solicita. Importante, a través de las inducciones de aulas también se les acompaña entendiendo que hay unos instructivos, un paso a paso, donde se les orienta sobre cómo se accede a la plataforma. Quizás para algunos es nuevo el uso de las aulas virtuales a través de Moodle, que es la plataforma que se tiene, aunque es bastante intuitiva, es sencilla, sin embargo, muchas veces es importante que se aprovechen. Hay muchísimo tutorial también y a través de las inducciones de aulas virtuales. Curso de inglés, les decía, nosotros tenemos una ruta que nos identifica y que es un requerimiento hoy de las licenciaturas como requisito para grado. Entonces, el estudiante debe y la universidad le debe garantizar la formación, que si tiene costo, no, no tiene costo, pero si el estudiante se va atrasando, la invitación es que háganlo ingresando. No esperen, al final muchas veces el estudiante dice, no, por allá cuando vaya octavo lo voy haciendo. No, háganlo a tiempo, para que logren avanzar. ¿Qué deben tener? Hay un examen de clasificación. Nosotros les enviamos, los inscribimos a los estudiantes para que hagan su, a todos los estudiantes de primer cuatrimestre o que ingresan el registro de clasificación para que ustedes hagan la prueba. A través de la prueba van a saber en qué nivel quedaron y de acuerdo a ese nivel, por ejemplo, si ustedes, digamos, por algún motivo llegaron a quedar en el nivel de principiante o el nivel de beginners, entonces, ¿qué hace la universidad? A través de un profesor experto en el tema, se cita al estudiante si, por ejemplo, quedaron en diferente nivel de principiante, de pronto en su clasificación quedaron en nivel 2 o en nivel 3, entonces, ¿qué hace? Se cita al estudiante, se valida con el experto, con cámara, con micrófono y se le hace una entrevista que hace el experto profesor de inglés, pues, valida que lo que está en la prueba de clasificación porque la prueba la hace el estudiante a través de la plataforma allá en su autonomía y entendiendo que si el resultado pues está después del nivel de clasificación de principiante, lo que hace la universidad es validarlo a través del experto y decir, listo, está bien, entonces, estás en el nivel 2, te falta el 3 para cumplirlo pero si de pronto no nos fue tan bien después de la clasificación pues arrancamos en el nivel principiante entonces, ahí, digamos, después de que tengamos los resultados de los estudiantes que participaron lo que hacemos nosotros es matricular a los estudiantes digamos, en el nivel de beginners de manera que ustedes puedan hacer el proceso de iniciar clases eso es súper valioso para que pues con su profesor y en el horario asignado de acuerdo al profesor ustedes puedan conectarse digamos, el curso como tal tiene unos niveles tiene unos recursos tiene unas herramientas tiene libros inmersos no hay que comprar libro todo está allí cada módulo cada actividad cada ejercicio cada práctica que se hace en la plataforma le da todos los niveles que necesiten toda la formación para llegar acá a la certificación pero también al nivel que se espera que es cumplir toda la ruta con eso la universidad garantiza que el estudiante de licenciatura tiene todo lo que necesita para el nivel que nos pide el ministerio para certificarse y poderse graduar al final entonces es más o menos eso para que entendamos un poco la ruta a nivel de la plataforma pues como les decía tenemos una universidad completa una plataforma gigante robusta que se llama uniminuto.edu.co pero también tenemos unas sedes y tenemos una sede Santander que es nuestra rectoría entonces ¿qué hacemos? pues en la inducción de aula también se les habla de ello la idea es que ustedes poco a poco vayan sentiendo confianza ingresando visitando haciendo esos recorridos virtuales para que vayan conociendo cada una de las áreas donde pueden acceder a la información donde van a encontrar los datos la calificación el horario la oferta académica el recibo las admisiones entonces aquí van a encontrar toda la información a través de la plataforma uniminuto.edu.co y a nivel de canales de comunicación pues van a encontrar nuevamente el correo electrónico de mi parte el administrativo el correo la licenciatura desde consejería a los profesores van a encontrar desde internacionalización también hay un líder general que es Jesús obviamente tenemos aquí un representante en el programa que es la profesora Ángela desde admisiones hay una persona también que acompaña todo este proceso y desde bienestar lo que tiene que ver con el campo como el bienestar es tan integral o sea tiene otros elementos no solo el tema de psicología no solo el tema de atención a estudiantes no solo el tema de seguimiento estudiantes en caso de matrícula de exerción también se acompaña al estudiante en caso de situaciones de orden emocional de dificultades de pronto por técnicas de estudio fortalecimiento y acompañamiento académico bueno se cubren muchos aspectos entonces por eso pues aquí lo que les comparto es el correo de bienestar punto bucaramanga arreglón y minuto punto edu para el conocimiento de ustedes desde la cooperativa pues encontramos también unos apoyos también en registro auxiliar de registro igual lo que necesiten digamos hay cosas que pronto a nivel del directorio de pronto cambian por correos por personas por movimiento de personas entonces no duden en preguntarlo también a lo académico y lo administrativo aquí estaremos con Talía pues para ayudar también a dar respuesta a las solicitudes poco a poco y pues voy a dar paso este pequeño recorrido rápido quizás es mucha información pero dar paso también a las preguntas que ustedes tengan pues entendiendo que también hay cosas por hablar de parte de ustedes y que quieran de pronto preguntar y aprovechar para este diálogo manitas levantadas inquietudes bueno veo aquí el profe ah bueno veo por aquí una manita levantada Sandra y ahorita pues no sé el profe Pablo si me escucha y de pronto escucharlo profe y si podemos verlo genial para que conozcamos el otro líder también de investigación dentro del programa y pues mientras tanto doy paso a Sandra Sandra te escuchamos buenas noches hola buenas noches bueno mi pregunta es la siguiente para cuando viene la práctica de profundización estas prácticas se hacen en nivel primaria luego bachillerato o como vienen estas prácticas y por ejemplo en mi caso pues soy docente en profesión y pues no sé si de pronto en la institución donde estoy laborando puedo ir adelantando prácticas o esas van hasta cuando se llegue al semestre como tal bueno en el área de práctica hay una serie de digamos que tiene la universidad una serie de convenios porque efectivamente IQ digamos recoge unos compromisos de parte y parte cuál es el aporte que Unimenoto hace como universidad y en qué se compromete también la institución en acompañar entonces hay como ese vínculo con ciertas universidades que cumplen unos requisitos porque es altamente responsable también llevar a nuestros estudiantes en esos escenarios entendiendo que hay unos riesgos hay unas responsabilidades que implican entonces toda esa parte digamos ya está establecido y definido de pronto sería bueno cuando ya tengamos el diálogo y te invito para que en esos espacios ya presenciales en clase podamos tener ese diálogo con Kate y de pronto de primera mano conocer si la institución que tú en la que tú estás de pronto has visto estudiantes de Uniminuto o finalmente es porque no existe convenio como tal y entender un poco también esa ruta de prácticas que vas a ir conociendo entre los requisitos y si efectivamente se deben cumplir unos requisitos a la hora que el estudiante esté listo para llegar a práctica entonces lo mismo que la práctica es un requisito y toda la ruta para poderse graduar así como investigación entonces digamos todo tiene su tiempo estructuralmente la institución donde el ahorro es privada del sector privado pero acá en Bucaramanga entonces pues en la mañana tengo a los chicos de bachillerato y por la tarde estoy con primaria entonces lo digo pues porque obviamente si debo ir a otro colegio pues no podría hacerlo bueno ya revisaremos el tema de pronto para que tengas un poquito más de claridad y pensaría que si sería bueno valioso yo no sé si Key está aquí de pronto nos escucha dentro de este ejercicio pero si efectivamente cada cosa tiene una ruta y digamos cada cosa que se hace dentro de la universidad investigación práctica asimismo el tema de los convenios porque la universidad debe pasar y debe ser muy cuidadosa con ese tema debe existir un convenio firmado establecido con un compromiso de parte y parte entonces por eso no me atrevo en este momento a decirte porque hay una ruta y dos hay una lista específica que garantiza esos convenios ya institucionalizados ya que se quiera aperturar otro pues hay que cumplir esos requisitos y ya tendríamos que hablarlo directamente ya con digamos desde la coordinación o el liderazgo de las prácticas veo manitas levantadas Diana no sé si quieres complementar lo de prácticas hola Cordy sí solo como para hacer una aclaración pues digamos que dentro de la ruta del plan de formación los estudiantes tienen siete prácticas una que se llama observación educativa pedagógica que no tienen que ir al escenario pues digamos son como visitas dentro de algún escenario que el docente indique igual las prácticas formativas uno dos y tres cuando ya lleguen a las prácticas profesionales que es octavo noveno y décimo semestre digamos en el caso suyo que se encuentra laborando en una institución dentro del proceso de práctica se podría hacer la práctica como convenio laboral sí entonces ya pues hay algunos requisitos que debe cumplir dentro de la institución pero las puede hacer o en primaria o en bachillerato siempre y cuando pues obviamente tenga en cuenta su perfil profesional que es licenciatura en ciencias naturales y educación ambiental pero pues se puede hacer digamos que esa figura de contrato laboral para poder hacer su práctica profesional esa sería como la ruta pero eso llega hasta octavo semestre en octavo noveno y décimo que es la profesional ya las otras que son de observación y profundización no es necesario como tal el escenario todo el tiempo porque no hay digamos horas de cumplimiento sino son algunas salidas pedagógicas acompañadas pues por parte del docente en este caso pues la profe Kate o la profe Diana Ordóñez para que puedan acompañar este proceso de la práctica de las prácticas en observación eso sería como por la por la aclaración pero pues como dice la coordinadora pues a medida que usted va en el proceso pues se van haciendo las inducciones la preparación todo lo correspondiente pues a los procesos tanto de prácticas como de investigación y demás y pues hay una práctica del componente minuto de Dios que antes de empezar la línea de práctica profesional la deben realizar que es la práctica de responsabilidad social esa sí debe ser dentro de un escenario y pues centro progresa es quien la dirige y ellos también les asignan un escenario específico donde ustedes deben ir en este caso si debe ir al escenario de que centro progresa les designe en su momento eso es más o menos cuarto o quinto semestre esa sería como la ruta de prácticas para cuando vaya llegando no sé si respondí su pregunta o sí, sí muchísimas gracias esto otra preguntita pues no sé si de pronto sea inoportuno el momento pero bueno la verdad en mi caso yo no he realizado matrícula no he cancelado la matrícula pues estaba en proceso de homologación entonces pues no sé con quién a quién dirigirme para continuar el proceso pues ya me enviaron ayer el correo de las materias que fueron homologadas en total creo que fueron como 10 materias pero entonces pues estoy como un poco ahí perdida porque no sé qué materias voy a ver o cómo sí, o sea cómo voy a ingresar o si ingreso normal con los que inician o sea no sé entonces no sé con quién nosotros nos bueno Talia adelante Talia Sandra ¿cómo estás? sí también su merced se había comunicado con la chica de bienestar con Durán y ella también me había comunicado que su merced se había hablado con ellas precisamente por el tema de homologación en una tabla que yo le pasé en la imagen las asignaturas que se le homologa son las asignaturas que están a la parte a mano derecha creo que si no estoy mal son como 6 asignaturas en total que se te van a homologar como ya había dicho yo desde el principio mañana voy a hacer envío a todas las personas que son homologantes por medio del correo de la coordinación junto con la coordinadora que se va a realizar revisión adecuada para enviarles a ustedes la malla punteada de la proyección de horarios y la homologación el acta de homologación para que ustedes por medio de ella pues realicen la firma y se les envía a sus correos el instructivo de cómo hacer la homologación los links de acceso para la homologación valga la redundancia y también se le proyectan los horarios como la coordinadora también había mencionado y eso sería todo listo bueno bueno el profesor Pablo Lara tiene la mano levantada la escuchamos muy buena noche coordinadora Angélica espero que se encuentre bien saludos a todos los estudiantes a mis colegas del programa de ciencia natural y educación ambiental quien les habla profesor Pablo Lara encargado del área de investigación junto al profesor José Vicente Portilla un área que es una de las líneas sustantivas de la universidad y por supuesto el programa desde esa área motivamos a los estudiantes que hagan proyectos que tengan inversión socioambiental que se beneficien en las comunidades y posteriormente podamos ver recuperaciones de espacios naturales de hábitat pero también proceso de concientización a nivel ambiental a nivel paisajístico desde el semillero tenemos más de 20 estudiantes que tienen diversos proyectos algunos vinculados con jardines verticales otros con jardines horizontales otros con estrategias para desarrollar laboratorios abiertos en instituciones educativas tanto privadas como públicas recuperaciones de áreas comunitarias para crear un paisaje adecuado para los que allí habitan es un espacio muy propicio para aquellos estudiantes que sienten un compromiso con su comunidad con su realidad inmediata es una opción de grado en la cual deben permanecer mínimamente un año deben socializar su proyecto ante un evento local nacional o internacional cuenta con el acompañamiento de la coordinadora y de manera directa del profesor José Vicente Portilla y mi persona es una opción de grado que invita a estar activo por ejemplo ahorita tenemos un gran número de estudiantes que van a participar en el Congreso Internacional de la Licenciatura en Educación Artística para socializar el desarrollo de Objetivo 1 2 3 y en algunos casos la completitud de sus proyectos así mismo hemos tenido estudiantes con inversión de verano en la Universidad de Guadalajara en México la idea es que los que entren allí tengan también movilidad tanto nacional como internacional se busca que los estudiantes publiquen tenemos actualmente una estrategia para que tanto profesores investigadores como profesores encargados de otras áreas importantes pedagógicas y de práctica logren la visibilización de todos sus procesos experimentales didácticos pedagógicos o de inmersión el profesor José Vicente está encargado todo el proceso administrativo de admisión de los estudiantes calendario académico de opción de grado mi acompañamiento formativo es académico yo hago la prosecución y acompañamiento de que los proyectos inician se desarrollen y cierren satisfactoriamente participación en congresos publicación de artículos de distintas modalidades artículos de resultados de investigación exploración documental o reflexión capítulos libros y libros de la misma manera somos los responsables de la ruta de investigación dentro del programa pasando por materias muy importantes en la formación intelectual de ustedes como el fundamento de investigación como lo es epistemología y método de investigación electiva de investigación de nuestra parte la mayor apertura el mayor cariño la mayor disposición para ustedes para que se sientan en casa cobijados y acompañados todo inicio tiene un proceso adaptativo pero para eso estamos todos para acompañarlos y seguramente su adaptación va a ser rápida y exitosa para todos feliz noche muchas gracias profesor Pablo perdón por la intervención por la presentación y efectivamente encontrarán al profesor Pablo Pablo Gerard y al profesor José Vicente desde la dirección de todos los espacios digamos muy pertinentes al tema de formación en la investigación y efectivamente ese resultado que se da a través de esas diferentes opciones de grado que ustedes decidan tomar y efectivamente pues acompañando ese proceso de formación y de resultados de aprendizaje pensando mucho en el impacto que se puede generar dentro de ese ejercicio de la investigación digamos dentro de los contextos de clase pero también cómo van hacia afuera también a generar esa trazabilidad ese impacto que evidencia pues toda esa formación y aprendizaje desde las ciencias y cómo impacta las comunidades en los contextos escolares o en los contextos regionales y de las poblaciones de diversos donde se muevan cada uno de los estudiantes entonces muchas gracias por la participación y por la presentación preguntarles si tenemos más inquietudes por ahora dudas en este ejercicio de este primer encuentro de programa y recordarles pues que mañana tenemos la invitación a esa inducción general Shirley te escuchamos hola buenas noches muchas gracias coordinadora bueno me permito recordarle a cada uno de los estudiantes la inducción general del día de mañana de seis de la tarde a ocho de la noche donde cada uno va a conocer las diferentes áreas sustantivas del cual ustedes van a tener contacto con cada uno de ellos para cada uno de esos procesos y desarrollos académicos que les va a servir en todo este proceso de su carrera profesional asimismo el día sábado recordarles que también tenemos la inducción a la U que es de nueve de la mañana a doce del mediodía y es de manera obligatoria que asistan a cada una de estas inducciones para que puedan tener claridad en cada uno de esos procesos que se requieren en su desarrollo académico agradecerles también a cada uno de ustedes por asistir a esta inducción de programa y muchísimas gracias coordinadora por este espacio gracias por el apoyo allí desde bienestar liderazgo y también la socialización y acompañamiento cada uno de ustedes estudiantes que quizás muchos no conocen parte de lo que somos en un minuto o han escuchado y hoy van a estar viviendo y van a vivir la experiencia ya de manera muy personal entonces invitarlos que estamos aquí y decirles que estamos aquí muy presentes para lo que se necesite lo que se requiera desde lo académico y lo administrativo no sé si tengan más preguntas sino simplemente daríamos por finalizado este espacio ya con hora y 29 minutos de intervención esta sesión quedaría grabada para poder socializar a aquellos que estén interesados en tener la información de este encuentro y que no pudieron asistir de manera remota creo que por ahora no hay más preguntas agradecerle también a los profesores a ustedes por el tiempo por la paciencia por la disponibilidad y yo sé que poco a poco quizás van a surgir muchas dudas pero estaremos aquí para acompañar esa introducción a la universidad y esa inducción a los programas de pregrado en la universidad y que conozcan cada vez más y se enamoren más de nuestra universidad entonces agradecerles a todos desearlos una feliz noche bendiciones y a cada uno de ustedes y sus familias muchas gracias gracias hasta luego feliz noche gracias gracias a todos feliz noche